¡El Osino Siento el Rey! El Rey de la Música Mexicana, Don Vicente Fernández, celebró este fin de semana 80 años de vida rodeado de música, caballos y su gente. El Rancho Los Tres Potrillos en Jalisco abrió sus puertas para celebrar al Charro de Huentitán, en medio de un show ecuestre en donde Don Vicente disfrutó al máximo de lo que más le gusta, la charrería. Ahí, además de presentar su tequila a Los Tres Potrillos, agradeció a todos los presentes tantos años de apoyo a su carrera. Muchas gracias, que Dios los bendiga, los quiero mucho. ¡Lástima que seas ajena! Interpretando, lástima que seas ajena. Y me voy a quitar de en medio. Tú sabes cuánto te quieres, que desde siempre te quises. Entre muchos otros éxitos, Vicente Fernández demostró por qué sigue siendo el gran ícono de la música mexicana. Justo antes de partir del rancho, la prensa se aglomeró alrededor de su auto para obtener algunas palabras del festejado, quien aseguró que se encuentra muy bien. Yo me siento muy feliz con el cariño de todos ustedes y les agradezco mucho su presencia y su apoyo. ¿Qué le pide a Dios en estos 80 años, Don Vicente? Pues que me dé salud y a mí, a toda mi familia y que el mundo se componga. Supe que estuvo hospitalizado dos días. ¿Cómo se encuentra? Sí, me dio una infección muy fuerte. ¿Pero ya está mejor? No, ya estoy más bueno que los cacahuates. Señor, ¿y apoyando la carrera de su nieto, de Alex? Sí, le estoy produciendo su segundo disco. ¿Y con América le gustaría hacer algo con su nieta? Es que ella no canta ranchero y yo no canto pop. ¿Cómo va a ver la nueva canción de Alejandro Fernández, su nuevo disco? Mentir, mentir. Mentir se llama, mentir. Señor, ¿está contento de reencontrarse con su público? ¿Viene gente de Colombia, de otros países? Pues mira, yo de todos los países, centro, Sudamérica, el mío propio, Estados Unidos, Chile, Honduras, Panamá. Todos allá me hicieron sentirme toda la vida como si fuera mi casa. Para los medios, me agradezco a hacerlo por tanto que me dieron y tampoco que les quiero. Los quiero, los quiero, los quiero. ¡Mi vida! Estoy triste, pero mi vida continúa. Con estas palabras, Sara Salazar, la viuda de José José, reconoció que aunque no tiene ánimos de celebrar su cumpleaños, está tercera vez en la primera semana.